Vamos a ver a los victoriosos Hay victoria, hay victoria en la carne de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la carne de Jesús Hay victoria, hay victoria en la carne de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la carne de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la carne de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la carne de Jesús Por tu lado, eres mi niño, guardia Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la casa de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria Otra vez, otra vez Hay victoria, hay victoria Tira a los victoriosos con el papo de arriba Tira a los victoriosos de arriba Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria Entonces dígaselo a ti a vos Dígaselo, dígaselo Hay victoria, hay victoria Eso, y mándale un mensaje Mándale un mensaje Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria Tira a los victoria Hay victoria Hay victoria Si no me he nacido por el Señor No tendría por la victoria Si no me he nacido por el Señor 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 Una cosa yo sé y en esa creo Dígalo de nuevo Y en esa creo que yo era ciego, ciego, ciego Y en esa creo que yo era ciego, ciego Y en esa creo que yo era ciego, ciego, ciego Y en esa creo que yo era ciego, ciego, ciego Y en esa creo que yo era ciego Dígalo de nuevo Cuando el pueblo el ama a Dios, ¿qué pasa? Su ser esposa, y que pico de cosas Cuando el pueblo el ama a Dios, ¿cómo ahora? Sí, ¿cómo ahora? ¡Aleluya! A ver, vamos por allá Vamos por allá arriba ¿Y qué pasa? Su ser esposa, y que pico de cosas ¿Y qué más? Su ser esposa, y que pico de cosas Su ser esposa, y que pico de cosas Su ser esposa, y que pico de cosas Cuando el pueblo el ama a Dios, ¿cómo ahora? Su ser esposa, y que pico de cosas Su ser esposa, y que pico de cosas Y que pico de cosas, y que pico de cosas ¡Aleluya! ¡Oh, Jerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Oh, Jerusalén! ¡Dígalo! 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 Como el Señor, la de cristal. Oye, tu salve, que unita eres. Como el Señor, la de cristal. ¿Y quién dice usted? Como el Señor, la de cristal. A ver, ¿qué dijo? Como el Señor, la de cristal. A ver, ¿qué dijo? Como el Señor, la de cristal. ¿Están seguros? ¡Encontro al inicio de fuego! ¡Encontro al inicio de fuego! ¡Encontro al inicio de fuego! Con esta calle yo voy a caminar ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! Con esta calle yo voy a caminar Allá es el oro ¡Muy pronto! 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 ¡Ya me veo allá! 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 ¡Por estas calles yo voy a caminar! ¡Allá entre todos! ¡Madre Cristo! ¡Por eso, por eso no te cantes! ¡Por eso sigue adelante! ¡Sigue escalando! ¡Sigue escalando! ¡Sigue escalando! ¡Sigue subiendo! ¡Vale la pena! ¡Vamos escalando! ¡No te quedes aquí abajo! ¡Vamos mirándote aquí! ¡No te empieces a proceder! ¡Vamos el camino por aquí! ¡No se te ocurra volver atrás! ¡Que con Cristo es mucho mejor! ¡Dígalo entonces! ¡No te empieces a proceder! 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 ¡Aleluja! ¡No te empieces a proceder! ¡Aleluja! ¡Mau! ¡Halleluja! ¡Mau- ducks! Gracias.